Vea que le tenés miedo. ¿Yo? ¿Te vas a ser boludo? Contéstame. Mi amor, ¿por qué no? Mi amor, un cuerno. Decímelo. ¿Cómo decís? Se me encanta y cosa. Bueno, entonces vas inmediatamente y le decís que no necesitas pensarlo más. No puedo creerlo, pero ¿cómo le vas a decir que lo tenés que pensar? ¿Cómo? ¿Quiere que vaya a decirle que es un muerto en vida y que yo lo fui a avisarle? No, rico. Eso es demasiado sutil, ¿sabés? No es para vos. Esa es una especulación digna de mí. No es de un alma buena, caritativa y pelotuda como la tuya. ¿Por qué me insultas? ¿Por qué no? ¿Acaso vos no me insultaste a mí? Yo no te insulté. Ah, no. No me insultaste, claro. No, dudás entre él y yo. Eso de decirme que soy una mierda es lo mismo, ¿o no? ¿Qué tipo de fantasía? Si te da lo mismo, te da lo mismo. ¿Entendés? Quedarte conmigo que quedarte chupándole las medias a Ernesto como si fueras un esclavo. ¿Qué fantasía tenés con todo esto? No tengo ni fantasía. Ninguna. Es la realidad. Si no, no le hubieras dicho que lo tenés que pensar. ¿O no? Paola, buen día. Por favor, de parte del doctor Acuña y de la doctora Orduna. A ver un momentito. Sí, arquitecto. Acá están la doctora Orduna y el doctor Acuña esperándolos. Paola, eh, Paola. Paola. ¿No sos idiota? ¿Qué te dije? Ahora te lo sacás de encima como puedas. Que se vaya porque si no, Lola, te vas vos de la empresa y para siempre. Ernesto, mirá, yo lo pensé. Me alegro que seas operativo. O sea, cuál fuera la respuesta, me alegro que no me bicicletes. No, mejor así. Te escucho. Bueno, y mirá, Ernesto, yo... No, ¿verdad? ¿Verdad? Te llenó la cabeza de mujer y claro, me odia si me la hubiera... No, 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 para, Ernesto, escuchame, para. No, está bien, está bien. Juan Manuel, está bien, gracias igual. No tenés que ponerte mal por eso, viejo. ¿Y cómo quiere que me pongas? Si me estás cagando. No, viejo, ¿cómo que te estoy cagando? El que se está cagando soy yo mismo. Me estoy haciendo responsable de una cosa que no tiene ni arte ni parte. Pero, ¿cómo puede ser una cosa así? ¿Vas a atendernos o no? Paula, por favor. Paula, por favor. ¿Y a qué manera de entrar a mi despacho es esta? Vos entraste en mi intimidad muchas veces y fuiste sin permiso. Paula, por favor. Arquitecto, yo quisiera que esta reunión tuviese un tono lo más civilizado posible. No soy yo el que la torna violenta, doctor. Yo creo que usted genera violencia, arquitecto, a pesar de su actitud señorial y de su parcimonia, perdóneme. ¿Quién mierda es usted? No, eso no tiene ninguna importancia. Ahora, perdóneme usted, no tiene ninguna importancia. Soy un amigo de la doctora Goyen, simplemente. Alguien que conoce mucho de ella, de su profesión y de su vida. Y por lo tanto lo conozco mucho a usted también, arquitecto. Pero ella no quiere hacer ahora hincapié en su pasado. Lo único que desea es que podamos sacar a Felisa de la clínica, simplemente eso. Y como usted se ha opuesto reiteradamente a lo mismo, no ha tenido más remedio que apelar a una acción judicial, en nombre de Felisa Rambar de Goyen, donde ella expresa textualmente que usted la ha internado ahí contra su voluntad. El juez, le aclaro, como conocedor de la causa, va a hacer lugar a la petición. Y usted luego, le aclaro, arquitecto, tendrá que demostrar su insanía. Mientras tanto, Paula se va a llevar a la madre a Estados Unidos y usted quedará de esa manera desvinculado. ¿Usted sabe que Felisa intentó matarme? Es una lástima que no lo haya hecho. Paula. Díjela, díjela. ¿Debo tomar esto como una amenaza de muerte? No, no, no es una amenaza. Es algo más fuerte. Es un deseo. Paula, por favor. Paula. Quiero aclararle esto, arquitecto. El director de la clínica decía que usted se desvincule oficialmente de esto. Usted sabe, hacer intervenir a un juez sería... Le agradezco, doctor. Ahora váyanse inmediatamente de mi despacho. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, no, por favor. Paula. Paula, por favor, vamos. ¿Qué haremos? Vamos. Vamos. ¡Lola! ¡Lola! ¿Sí? Está despedida. Pero, arquitecto... Se va ya mismo de esta empresa. Mañana venía a buscar tu sueldo. Eso te demuestra tu ineficiencia. Usted no puede despedirme. ¡Yo soy el dueño de la empresa! Por muy poco tiempo. Espere que venga los de él, Martín. ¿Qué decís? ¡Puedes despedirme! 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 ¡Sáquenme esa mierda de acá! ¡Sáquenme esa mierda de acá! ¡Sáquenme esa mierda de acá! ¡Pero son sordos!